Con el objetivo de recortar personal y ahorrar gastos pero sin previo aviso, autoridades del ayuntamiento de José María Morelos iniciaron con el despido de personal pero afirman que con el finiquito que le corresponde, es decir, se siguen todos los protocolos para que no existan problemas posteriores como demandas laborales. A 90 días que finalice la administración, José Valadez Chi opta por hacer recortes antes de llegar a la situación de no tener para pagar a esos trabajadores, pues los compromisos del ayuntamiento son muchos y los recursos ínfimos. Hay personas a las que se les acabó el contrato pero que también hay ajustes que se deben hacer, pero los trabajadores están conscientes que el trabajo está por administración y esta está por concluir y es inadmisible que persista toda la planilla. Gracias. 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 Gracias.